La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia y la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia ¡Aleluya! Después del mensaje La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Pero tienes, dice el Señor, tienes que caminar en la senda antigua conforme a como dice la palabra de Dios. Oh, gloria a Dios. Y aquí yo haré. Ahora, papá, ahora, ahora. Mete el Espíritu Santo y fuego ahora por dentro. Espíritu Santo y fuego ahora. En el nombre de Jesús. Recibe el poder de Dios ahí. Ahí está Dios ahora. Ahí está Dios ahora. Ahí está el pueblo al lado. Alaba, alaba. Alaba. Alaba la gloria de Dios. Alaba lo que le es bueno. ¡Eres bueno! ¡Uh! ¡Candela! ¡Candela Jehová! ¡Uh! Siento a Dios. Gracias, Padre. Puedes sentarse, amás. Oh, gloria. ¡Sama, Rafael! ¡Uh! ¡Rafashama! ¡Uh! ¡Aleluya! 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 Comienzo con una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí que le sirven a Dios en este momento están confundidos? Ninguno. Hoy me repito la pregunta. ¿Cuántos de los que le sirven a Dios en este momento están confundidos? Un cero. Un cero. Un cero. Un cero. Baje su mano. No quiero decir que más en duro. Muchísimos. Muchísimos de los que levantan la mano, muchísimos de los que no levantan la mano, pero están confundidos. ¿Cuántos de los que le sirven a Dios en este momento están confundidos? ¡Aleluya! Una tercera parte de los ángeles creados por Dios fueron confundidos. Lo que creo, que Jesucristo le metieron una patada y los echará fuera. En el huerto del Edén, cuando Dios pone al hombre a la mujer, el diablo viene a confundir la mente de la mujer. Para que desobedezca lo que Dios le había dicho. Cuando la mujer desobedece lo que Dios le dice, confunde la mente de su marido y el marido también crea, amén, cae en la trampa de la confusión. La confusión no es de Dios. La Biblia dice más. Dice que nuestro Dios no es un Dios de confusión. Es un Dios de paz. ¡Aleluya! La confusión trae pecado y pecado engendra pecado y luego se engendra la muerte. Pero yo quiero decirte que en esta hora todavía el diablo no se ha cansado de tratar de confundir la mente de las personas que están buscando la presencia de Dios. Los otros días me decía una persona, con las cosas que yo estoy viendo, ya yo no tengo en quien creer. Le dije, pues te descarriaste. Me dice, no, estoy en la iglesia. Si tú no tienes en quien creer, estás descarriado, eres ateo. Porque esta palabra, yo tengo que creerla como está escrita. Y yo creo lo que dice esta palabra. Y una de las señales que Cristo dio, antes de su venida, es que habría en tiempo de confundidos. Donde muchos iban a ser confundidos y engañados. Bendito y alabado sea el Señor. A través de los tiempos bíblicos. Usted mira cómo fue que el diablo también confunde la mente de los hombres que están pegados a Dios. ¿Para qué? Para que desobedezcan a Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios. Y una de las cosas que el diablo siempre ha tratado, aparte del abusterio y otros pecados. Es que cuando confunde la mente, el hombre lo ciega. Para que no vea claro las cosas. ¿Cuántos alaban, Señor? Usted sabe que ese espíritu estaba en el tiempo de Cristo. Estaba con los fariseos. Estaba con los saduceos. Y en cierta ocasión, los fariseos y los saduceos vinieron donde Jesús y le decían. Maestro, danos señal de arriba. Para saber quién tú eres. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? Cuando viene la noche. ¿Y ustedes cuando viene la noche, qué dicen? Hay buen tiempo. Por lo que están viendo. Viene el día y dicen hay tempestad porque está nublado. Hipócrita le dijo el Señor. ¿Saben distinguir, amén, la señal del cielo? ¿Y cómo no saben distinguir la señal de estos tiempos? ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Oh, mi alma te alaba y te glorifica! Estaban confundidos. Y la confusión trajo que acusaran a Jesús y pensaran mal de Jesús y hablaran mal de Jesús. Amén. Y le pusieron cuanto nombre había a Cristo menos el nombre propio. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. 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 Cuando el hombre se deja engañar por ese pecado de confusión, se ciega y comienza a hablar conforme a lo que ve o lo que escucha. María y Arón se dejaron engañar en ese pecado caminando con Moisés viendo a Moisés compartiendo con Moisés sangre de la sangre de Moisés y en un momento dado se ponen a hablar en contra de Moisés oye yo creo que le llamaron cuanto nombre había Moisés menos Moisés, siervo de Dios y Jehová que no se queda con nada de nadie los llamó a unión le dijo yo quiero meter una unión con ustedes tres con María, con Arón y contigo Moisés aleluya y lo saca afuera y le dice a Jehová a Arón y a María, le dice ¿sabe qué? a ustedes y a los profetas yo les hablo por sueños les hablo por visiones pero a ese Moisés que es manso a ese Moisés que es mío a ese Moisés que se mete conmigo yo le hablo cara a cara a él ¿cuánto jalaba la gloria del Señor? ¡Alza, bajalaya! ¡Oh, gloria de Uba! ¡Gloria de Uba! con eso se lo dijo todo y le dijo goodbye I see you later y se fue a una nube y cuando se fue a una nube el cuerpo de María empezó a alumbrar se le metió un brillo pero no era un brillo de arriba era un brillo pestoso se puso leprosa y después Arón dijo ¿qué tú tienes? y María le dijo lo mismo que tú ¡Ay, ajay! a su nombre le dio lepra también y entonces fue el hombre que hablaba cara a cara con Dios que después que Amén hablaron mal en contra de sus propios hermanos tuvo que clamar a Dios y pedir misericordia por ellos y entonces ¡Aleluya! le sirvió de experiencias a ellos para jamás volver a decir una palabra en contra del hombre de Dios ¡Alábalo si puede ahí! ¡Alábalo si puede! ¡Alábalo que él está aquí! ¡Alábalo! ¡Alábalo que él es bueno! es en esta hora cuando el diablo ha soltado una onda de demonios y voy a hablar claro sobre la iglesia pentecostal ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! voy a hablar claro sobre la iglesia pentecostal para que nunca puedan caminar a visión clara y siempre tenga que estar caminando con la duda con la confusión ¿será o no será? ¡Aleluya! ¿será real o será invitación? ¡Bendito y alabado sea el Señor para siempre! Ahora no dejes que Dios te hable ni por sueño ni por visión trata y procura de que Dios te hable cara a cara cara a cara yo te voy a decir que la mayoría de los pochinches la mayoría de los chismes vienen por una visión Dios me mostró que la hermana no está bien ¡Bendito y alabado! ¡Bendito y alabado! ¡Bendito y alabado! Tuve una visión tuve una visión donde vi un evangelista que estaba en pantalones cortos y estaba así así el hermano tal si no porque de ahí que viven todos los los evolutions de basura ese de bochim por una visión o un sueño ahora ¿qué pasa con la gente que Dios le dice cara a cara las cosas que son? cara a cara las cosas que hay ¡Aleluya! porque el que tiene visión o sueño nunca va donde la persona siempre va donde el vecino siempre va donde el hermano que le queda al lado y lo primero que dice ¿qué tú crees de esta hermana? ¿cuál? ¿aquella? yo no sé ¿qué tú crees de esta hermana? no sé ¿y tú qué crees? bueno yo tuve una visión yo creo esto y esto y le pon un nombre rápido ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Azamay, Alía! ¡Rápido le pone un nombre! pero el tema de esta noche es no te dejes confundir ni por lo que escucha ni por lo que ve ¡Aleluya! ni por lo que sueña ni por la visión que tiene ¡Aleluya! camina por lo que Dios te dice cara a cara ¿y cómo es posible que Dios te hable cara a cara? ¡Cara a cara! aquí está cara a cara cuando tú te vendes aquí ahí está la cara de Dios ahí está la boca de Dios cuando tú te metes la palabra ¡Gloria a Dios! ahí Dios te está hablando con la cara ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Alábalo! 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 ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! cuando usted quiera averiguar acerca de un ministerio pregúntele cara a cara a Dios aquí en la palabra ¡Aleluya! y la palabra cara a cara Dios te va a decir yo te di una señal que tiene una credencial de ministro eso no importa tiene una credencial de evangelista eso no importa ¿qué es lo que dice la Biblia? ¡Por sus frutos los conoceréis! ¡Por sus frutos los conoceréis! ¡Por sus frutos los conoceréis! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Aleluya! ¡Da vergüenza! ¡Da vergüenza! ¡De las cosas que a veces escuchamos! ¡Las cosas que nos quieren sacar de los caminos amén gestos y verdaderos de la palabra de Dios cada vez que amén alguien levanta y abre la boca contra un ministerio contra una mujer de Dios contra un hombre de Dios miren mi hermano es una boca causada por Satanás ¿para qué? para destruir un ministerio para destruir un hombre para destruir una mujer bendito sea Dios ¡Aleluya! y le llaman cuanto nombre hay pero verdaderamente no reconocen cuál es su verdadero nombre ¡Oh gloria al Señor! en el tiempo de Cristo estaban los fariseos y los saduceos y cada vez que Cristo pasaba por un lugar decían por ahí estuvo Juan el Bautista y Juan el Bautista estaba muerto y por otro lugar ¿quién estaba allí? el blasfemo ¿tú sabes que a Cristo le llamaron blasfemo? ¿quién estaba allí? ahí había un brujo echando fuera demonios ¿o fue que a Cristo no le llamaron brujo? ¿le llamaron brujo? le dijeron por verse ¡uh! echa fuera a los demonios y Cristo dijo habla todo lo que tú quieras de mí habla todo lo que tú quieras del Padre porque tú te humilles y Dios te perdona tú te humilles y yo te perdono pero lo que hace el Espíritu Santo ese no te va a perdonar y Takayama anda avisando ¡oh gloria a Jehová! no levantes amén una palabra en contra del Espíritu Santo porque eso se llama blasfemia y la blasfemia no tiene perdón ni en este siglo ni en el que viene cuando las personas están en esta confusión jamás jamás podrá tener una revelación de Dios porque la gente está hablando Dios me lo mostró Dios me lo reveló jamás el que no habla cara a cara con Dios jamás tendrá una revelación de Dios el que no habla cara a cara con Dios jamás le verá el rostro a Dios ¡oh gloria al Señor para siempre! el que no habla cara a cara con Dios ¡aleluya! no está viviendo conforme como dice la palabra de Dios sino como dice el diablo como dicen los demonios como dice el infierno ¡aleluya! y está disfrazado enchapado ¿de qué? de una doctrina que le llame evangélico pero que el evangélico no tiene nada candela candela Cristo cuando ministraba estas cosas le preocuparon se preocupó porque no me diga usted a mí que las cosas no las mueven yo digo una cosa yo el desánimo yo no conozco el desánimo pero sé lo que es el desánimo no sé si me entiende sé lo que es el desánimo pero no lo conozco me ha atacado me ha dicho engancha la Biblia me ha dicho no camines más pero como yo no lo conozco y lo que usted no conoce no le hace caso aunque usted sepa que está ahí yo sé lo que es el desánimo pero no lo conozco no lo conozco y hubiera un momento en que Cristo sintió eso como hombre lo sintió sintió esa carga hasta que un día no pudo aguantar más ¿sabe por qué? porque eso es una cosa tan y tan terrible la confusión es tan terrible que aún aunque tú digas estoy caminando con Jesús si no tienes una revelación de arriba sino ¡aleluya! vas a seguir con esa confusión aunque yo te diga soy Jesús aunque levante paralítico aunque eche fuera demonio aunque los ciegos vean vas a seguir con esa confusión y jamás vas a ver con quién tú caminabas y cuando a Cristo le preocupó eso un día alguna versión de la Biblia dice que él iba caminando otro escritor dice que él estaba orando el asunto es que si estaba caminando o si estaba orando no viene el caso el caso es a lo que él dijo él abrió su boca y dijo ¿quién dice los hombres? ¿quién dice los hombres? ¿o qué es lo que están diciendo por ahí del hijo del hombre? ¿él sabía que había murmuración? ¿qué es lo que están hablando por ahí del hijo del hombre? ¿y quién dice los hombres que soy yo? aleluya oye los que estaban locos por inventar que hay gente que está loco por averiguar ¿cuántos alabes señor? aleluya el caso el caso es el asunto es que quienes estaban en la confusión ya casi casi aparte de los fariseos salucen una vergüenza ¿quiénes eran? los ministros nadie alaba nadie alaba a todos eran los ministros que no no hablaban nada ni le preguntaban nada por miedo pero estaban oyendo que fregosa así soy yo me gozo de la palabra ¿cuánto hablar al señor? nos gozamos eso es gozando de esta noche a Carmen porque el señor los ministros que estaban con Jesús ahí salió uno que estaba loco por averiguar y dijo dice que tú eres el que Juan el Bautista yo no no lo dice la Biblia pero yo creo que Cristo por dentro diría ¿y tú oíste cuando lo dijeron? ¿y por qué si lo oíste cuando lo dijeron no dijiste que yo no soy Juan el Bautista que yo soy Cristo porque tú estás conmigo Cucuto Cucuto Acay siento a Dios ¿sabes? por dentro y por fuera dicen que tú eres Juan el Bautista y Jesús next dicen que tú eres Jeremia y Jesús next uno de los profetas next y cada cual dio su opinión que ahí no está escrito pero yo creo que hay un escéter ahí que cada uno dijo algo de Cristo porque acuérdate que unos decían demonio tiene otros decían es pecador otros decían si hubiera venido de arriba este es uno más dieron 20.000 opiniones de Cristo Cristo lo sabía y en esa confusión estaban aún los que estaban con Él y de momento aleluya quien menos esperaba el más bruto de los 12 normales que mala expresión escúchalo escúchalo que van a decirle eso hermano esto no se puede expresar así o entonces Jesús andaba con 12 sabios búscalo en la palabra a ver para que tú a ver si no eran 12 retardados los que Jesús llamó alaba a Dios si puede no, no si eso viene la crítica voy para abajo fíjate voy para encima yo voy a bailar ya mismo a sacar las antenas aquí en el tal también avanza aquí siento a Dios aleluya las cosas y las expresiones de esos hombres que indicaban que no tenían mente viendo no veían oh tocando no sentían aleluya analice eso para que usted vea no hay que ser sabio para entenderlo lo que hay que ser entendido y cuando le preguntó Cristo a los 12 dijo y ustedes que están conmigo ustedes que me han visto ustedes que hay amas ojo ustedes que comparten conmigo ustedes que dicen de mi oye Pedro asustado dijo tú eres el Cristo tú eres el Cristo y después dijo eres el Cristo el Hijo de Dios viviente le dijo el nombre y apellido alaba la gloria a Jehová alábalo oh que discernimiento tenía Pedro lo llamó por el nombre lo llamó por el apellido y de momento Cristo sale y hace bienaventurado eres Simón porque no te le reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos aleluya aleluya somos bienaventurados cuando no nos dejamos confundir somos bienaventurados alábalo cuando tú no te dejas confundir te conviertes en bienaventurado cuando tú sabes cuando tú sabes reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios eres bienaventurado y cuando Pedro llama a Cristo por su nombre viene Cristo y lo llama a Pedro por su nombre y apellido así es esto el que me conoce yo le conozco el que no me conoce yo no le conozco le dijo aleluya Simón eres bienaventurado y le dijo más sobre ti Simón sobre ti es que yo voy a edificar mi iglesia y por qué no sobre Mateo y los otros porque los otros aleluya no tenían la revelación ni la palabra que tuvo Pedro y yo no sé cómo es que el ministro es hoy en día que lo que menos que tienen es palabra de Dios sino lo que tienen una emoción aleluya diciendo que tienen un diploma diciendo que tienen un llamado cuando ni se meten con Dios cinco minutos al día cuando no saben reconocer alabados el Señor lo que es de Dios y lo que no es de Dios alabalo vamos a correr contigo vamos a correr juntos por aquí vamos a correr contigo gloria a Dios 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 siento el poder de Dios hay una nube en el templo hay una nube hay una nube hay una nube hay una nube gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo Salto, salto, salto. Alávalo, alávalo. Alávalo, alávalo. Alávalo. No te dejes confundir, no te dejes confundir, si quieres que Dios te use no te dejes confundir, si quieres representar a Cristo no te dejes confundir, si quieres ser aleluya la identidad de la iglesia en la tierra, no te dejes confundir, si quieres ser el orgullo de Cristo aquí no te dejes confundir, no te dejes confundir, no te dejes confundir, gloria al Señor, gloria Dios, aleluya, 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 hay que preparar la iglesia, hay que preparar el pueblo, basta ya de tanta basura, vamos a abrir la mente de la gente, para que no esté creyendo a mentiras del diablo, para que no esté creyendo, aleluya a todo lo que escucha, sino que tenga, aleluya, la palabra de Dios cara a cara, cara a cara, cara a cara, vamos a enseñarlo, hablar con Dios cara a cara, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ¡sama! 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 ¡aleluya! ¡alabaza y activa! ¡uh! ¡uh! ¡a su nombre! ¡a su nombre! ¡aleluya! ¡uh! 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 hay fiesta, hay fiesta, no sé que hay gente herida ahí, aleluya, aún hasta ministros que han sido heridos por la confusión, hay ministerios ahí que han sido heridos, hay cantantes y músicos que han sido heridos, ¡oh! ¡gloria al Señor! ¡aleluya! y si no abrimos los ojos a esta hora, el diablo va a seguir levantando satélites para seguir hiriendo, ¡alabajo Dios! pero vamos a orar hermanos, vamos a meterlo con Dios, ¿sabe para qué? para que agarre el respeto y sean hermanos, sea quien sea, pero que sea Dios que los llame a cuenta y le mete una lepra, ¡oh! ¡gloria a Dios! ¡como a María y a Arón! ¡alabaza y aquí va! ¡uh! 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 ¡uh Vey pa'lante, vey pa'lante. Quiera usted o no quiera, vay pa'lante hasta que Dios diga. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted que lo que no le hace daño a Satanás, Satanás no lo molesta? Lo que no le hace daño al diablo, el diablo no pierde tiempo. Porque sabe que ese está en una balanza con Dios. Pero aquel, aleluya, que le está haciendo la vida imposible a los demonios. Aquel que le hace la vida imposible, escuche bien, a los demonios, número uno. Al diablo, número dos. Y número tres. Voy a decir a quiénes. ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Verdad que Dios es bien bueno? ¿Verdad que el diablo es bien malo? Pero hay gente más mala que el diablo. ¿Verdad que Dios es bien malo? ¡Verdad que Dios es bien malo! ¡Verdad que Dios es bueno! ¿Sabe usted que muchos hombres murieron inocentemente por ese espíritu de confusión? Acusador. se le antojó a Cap de aquella viña tanto tiempo que vivía ahí le dice, Nabot yo quiero hacer un negocio contigo dame esa viña que tú tienes yo te voy a dar otra mejor y Nabot se paró firme y dijo Dios me libre libreme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres y entonces la mujer de este hombre endemoniada confundida ¿por qué confundida? se confundió porque el rey la palabra del rey no pudo por encima de la palabra del hombre de Dios oh gloria al señor porque el hombre que tiene a Dios no se deja engañar tan fácil aleluya y esto llevó a este hombre a la muerte pero amen a la misma vez aleluya Nabot ganó ¿sabe por qué? porque hoy se encuentra esperando también que nosotros subamos aleluya para que se abra la puerta allá arriba avance el señor y Cristo diga siéntese en todos aquí a la mesa a comer pero con con acá mi jezabel no es así están gritando ahora mismo están sufriendo ahora mismo mire mi hermano es hora de que nos paremos firmes firmes y ponerle un bastallazo a esta basura estamos detrás de Juan 316 todo el tiempo y eso es bueno y Dios es amor alabado sea Dios pero yo quiero que Cristo venga hermano quiero que Cristo venga ya y para que Cristo venga aleluya tenemos que empezar a hacer como hizo Pablo que no perdió el tiempo agarró a Pedro cara a cara y lo reprendió delante de todos que estaban allí gloria al Señor aleluya un hermano me dijo me levantaron esta calumnia y voy a llevar a corte a tal persona alguien dijo eso es antibíblico es antibíblico que yo lleve a Tony Brenner uno de estos ministros a corte eso es antibíblico uno de ustedes mis hermanos que están ahí pero una persona que se sale la palabra y te quiere tumbar y hacerte daño que ese no es mi primo mío bueno y aquí hay dos abogados en esta noche alabanza su nombre que los abogados que están aquí saben lo que cuesta una difamación cuánto es por difamar un ministro cuánto es por una calumnia por una difamación el problema y el lío que se puede buscar un hijo el diablo nadie alaba aleluya aleluya si eso es aquí con la justicia aquí que será allá arriba con el juez justo y verdadero que no le tolera esas cosas yo digo una cosa si yo no puedo hacerle bien a una persona yo no le hago daño vuelvo y repito si yo no puedo hacerle bien a mi hermano yo tampoco le voy a hacer daño usted me entiende porque en cierta ocasión había unos que no caminaban con Jesús ellos no ni caminaban con Cristo pero estaban predicando a Cristo estaban predicando a Cristo y vinieron los discípulos y dijeron mira maestro por ahí hay unos que están echando fuera demonios están predicando en tu nombre y nosotros se lo impidimos y Cristo dijo ¿y quién le dio permiso a ustedes? ¿quiénes son ustedes para parar los que están predicando? ¿quiénes son ustedes para parar los que están anunciando las buenas nuevas? ¿quiénes son ustedes para parar los cantantes? ¿quiénes son ustedes aleluya para parar los pastores? ¿quiénes son ustedes para parar los jóvenes? ¿quiénes son ustedes para parar los hombres de Dios? ¿quiénes son ustedes? ¡Oh, gloria a Jehová! ¡Gloria a Jehová! Se están celebrando complot para parar el ministerio. Escuchame bien. Se están celebrando hasta reuniones en secreto para parar el ministerio. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Viene de los doce que andaban con Cristo? ¿O viene del tiempo de enemía, de San Balá, Tobía y el árabe? ¡Déjese! ¡Oh, siento el poder de Dios! ¡Anda avisando, mi siervo! ¡Tienen espíritu de San Balá! ¡Tienen espíritu de Tobía! ¡Tienen espíritu de Dezen! ¡Y no tienen nada de Cristo! ¡Alábalo! ¡Alao, aláo! ¡Uhú! ¡Santo! 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 ¡No pueden ver que un pastor cambie de un templo a otro y Dios lo bendiga! ¡Santo! ¡Un complot! ¡No pueden ver que un pastor aunque tenga 10 años ahí con los poquitos siga insistiendo, insistiendo y no se ve por vencido! ¡Sos un complot contra él! ¡Adi, alaba al Señor! ¡Adi, alaba! ¡Alaba! ¡Alaba lo que vive! ¡Adi, alaba lo que vive! ¡Adi, alaba lo que vive! ¿De dónde viene eso? ¡Eso no viene de la iglesia! ¡Eso viene de Tobía! ¡Adi, alaba lo que vive! 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 ¡Gloria, alaba lo que vive! ¡Gloria, alaba lo que vive! Voy a decir esto con todo el respeto que está traen aquí mi hermano, mi amigo y le amo es una vergüenza es una vergüenza para una ciudad tan grande con tantas iglesias ¿A mí? que hasta hace un par de años atrás ahora es que viene a tener una emisora cristiana 24 horas ¿Es una vergüenza? Yo te lo digo con todo el respeto que se merece es una vergüenza amén ¿Para qué? no para ellos para el pueblo de Dios y todavía y todavía hay uniones secretas yo no le voy a dar el dato a Nibrene no, yo no y cuando a qué se lo va a dar nada, chico no, no que se quieto que se quieto usted no quiere dar nada no de nada pero deje que otro se goce la bendición de Dios deje que otro disfrute la bendición de Dios deja que otro sea partícipe ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¿Quién dijo Cristo? ¿Qué es lo que están diciendo por ahí de mí? ¿Quién dicen por ahí que soy yo? Hace poco me tuve que encerrar y voy a decir mire cómo estoy mire cómo estoy y el diablo le dice te lo dije que era verdad mira parece que tiene sida así como dijo aquella mujer en la calle si uno está gordo no está ayunando y si está flaco tiene sida así es que esto Puerto Rico yo no sé cómo está pero esto está tremendo mi hermano alabanza a su nombre es una vergüenza es una lástima voy a decir esto y la persecución mía viene por esto porque el mensaje mío es claro pero empieza de aquí para allá y esa es la persecución que tengo pero en esos días de ayuno dije Señor ¿qué está pasando? y me quedé como dormido después de orar como tres horas me quedé como dormido y yo estaba predicando en un culto y cuando yo miro hacia al lado yo lo que veía eran perros y gatos en el altar ¡Alábalo que él vive! ¡Alábalo! y los perros y los gatos nunca se han llevado es casual es muy casual al menos que estén entrenados porque hay muchos que están entrenados nadie alaba que no se hacen nada pero están entrenados pero son perros y gatos ¿cuánto la señor? ¿se están gozando? yo me estoy gozando yo me estoy gozando también voy para adelante aunque usted no quiera voy para adelante avanza aquí balájale ¡ya! no es la hora de estar así si hay un pueblo que tiene que estar estrechándose la mano somos nosotros ¡Gloria a Dios para siempre! como prediqué el sábado allá en Padeson que tenemos que ser como la palma que la palma sus raíces las echa hacia abajo y después hacia los lados buscando la raíz de la otra palma para unirse y se enrosca una palma con la otra palma y la otra palma y cuando viene el huracán que la trata de tumbar la raíz de la otra la levanta y la raíz de la otra la ayuda ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! ¡Alabense su nombre! ¡Alabense su nombre! ¡Alabense su nombre! ¡Vamos a darnos la mano! y no le permita al diablo que lo confunda no le permita al diablo que lo confunda ¡Oh gloria al Señor! yo no tengo nada que decir de mí yo simplemente digo en cierta ocasión el Señor no tengo pruebas ¿qué pasa? me estaba nervioso ¿sí? porque llevaba como cinco meses que no no escuchaba nada todo era gulú gulú y mucho brinquito no terminó la palabra en mi boca cuando ¡Rucutón! bíblico y establecido está empezó a jiba con el diablo de los de la casa era era de los de la casa porque él no se llamaba diablo ese no era su nombre ese nombre lo puso él mismo mi alma te alaba en el huerto del edén empezó en la familia en el desierto con Aarón María empezó en la familia aleluya y si esa línea sigue por la familia todavía está en la familia entonces cuando hay un ministerio de Dios que Dios está haciendo grandes cosas se gozan en el culto se gozan mientras el mensaje no me dé gulú gulú y aleluya cuando me toque la llaga ahí te voy a cortar las pasas aleluya quien menos tiene que hablar porque te voy decir antes decían que las mujeres eran así hermosas tú no has conocido un hombre hermoso todavía eso sí que son malos quien dicen por ahí es usted quien dicen que es usted quien dice que es usted 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 cada uno de los ministros que están aquí que dicen de ti que dicen de ti todo bueno eso es lo que tú te crees eso es lo que yo me creo que todo el mundo está el siervo del señor eso es lo que usted se cree que todo el mundo está la sierva la hermana Irma eso es lo que nosotros nos creemos eso es lo que yo me creo el siervo de Dios no no mi hermano no hay satélite ahora 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 cuando yo escucho eso de uno de estos mis hermanos que están aquí que yo les conozco personal que son mis amigos personal a mí eso a mí no me confunde no me confunde y no es que seamos perfectos no lo somos yo no tengo dos alitas aquí atrás y una coronita no lo somos aquí hay una carne esta es carne esta carne camina conmigo usted me entiende pero estas rodillas también están conmigo entonces alaba la gloria de Jehová o sea que la carne está aquí y las rodillas también ¿para qué? para crucificarla todos los días todos los días crucificarla amén y yo no le voy a tolerar a nadie que me venga a hablar mal de alguno de ustedes lo voy a reprender cara a cara y después lo llamo a usted y le digo este sinvergüenza te abrazó te besó y después te puso por el piso para que aprendamos alabados y adiós aleluya y voy a terminar y voy a terminar para que me manden a estudiar otra vez voy a terminar y termino diciendo no te dejes confundir póngase de pie el pueblo alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado sea su nombre alabado levante las manos y alaba a Dios alabado sea su nombre